Saludos, esta es una rápida revisión de The Search Figuarts de The Amazing Spider-Man. La figura cuenta con un detalle de esculpido y pintura muy únicos, teniendo un tono brillante en el traje y un aperlado en los ojos. También mezclando un buen trabajo de esculpido y una increíble articulación, representando bastante bien la fisionomía del actor. La verdad es que es imposible no sentir un golpe de nostalgia viendo todo lo que puedes hacer con esta figura, a mi parecer es excelente y aunque también hay muy buenas propuestas de otras marcas y con precios similares o relativamente más bajos, esta figura yo la recomiendo ampliamente. Y me pareció muy cool que tuviera esculpidos hasta dos lanzatelarañas, sin duda una pieza excelente para el Spider-Verse. El único punto en contra que yo lo encuentro es que por problemas legales no se pudo incluir un rostro de Andrew Garfield y pues no lograremos completar estas escenas. Y bueno, a falta de un Lizard y de un Tom, pues tuvimos que improvisar. Les dejo algunas imágenes.